Elisabeth Guerrero, buenos días. Hoy se realizó un conversatorio en la Academia Diplomática sobre violencia contra la mujer, organizado por el CERNAM y Naciones Unidas en Chile. ¿Nos puede comentar el papel que está cumpliendo el PNUD en las políticas públicas del gobierno y del CERNAM en materia de violencia contra la mujer? En el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, así como otras agencias de Naciones Unidas, estamos colaborando y apoyando al Servicio Nacional de la Mujer en la elaboración del nuevo Plan Nacional de Violencia contra las Mujeres que va a tener una duración de aquí hasta que termine este gobierno. Y lo que nosotros esperamos hacer principalmente es ofrecer asistencia técnica y poner a disposición el conocimiento que hemos acumulado en Naciones Unidas, así como las experiencias internacionales que tenemos respecto a cómo es posible avanzar en prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el país. Y precisamente una de esas iniciativas fue colaborar en la generación de espacios de debate, de reflexión y de discusión con otros actores, tanto públicos como privados de la sociedad civil, para poder ir identificando cuáles son los nudos críticos, cuáles son los desafíos y cuáles son las medidas y acciones que pudiésemos impulsar. Y desde ahí viene el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que apoyó la organización de este conversatorio en el que nos acogió la Academia Diplomática, porque también nos interesa que esto se enmarque en un contexto internacional donde podemos ver cómo aportamos no sólo a la erradicación de la violencia contra las mujeres en el país, sino que también en la región latinoamericana en su conjunto. Perfecto. ¿Y qué papel está cumpliendo ONU Mujeres en este programa? ONU Mujeres, al igual que nosotros, al igual que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, colabora y ofrece asistencia técnica y apoyo en estas iniciativas. Nosotros como distintas agencias de Naciones Unidas nos articulamos y nos coordinamos para trabajar en conjunto y apoyar al Servicio Nacional de la Mujer. ONU Mujeres tiene un mandato específico de trabajo con las mujeres y nosotros como programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tenemos también entre nuestras definiciones el mandato de trabajar por la igualdad de género y además todas las agencias de Naciones Unidas. tenemos un llamado hecho por nuestro secretario general de unirnos en la campaña que le ha denominado Únete que avanza y hace un llamado a todos los actores de la sociedad para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, nosotros como distintas agencias nos aunamos y nos ponemos juntas a disposición del gobierno de Chile para apoyar en este desafío que es enorme. ¿Hay invitados internacionales también? ¿La experiencia de otros países, especialmente en América Latina, puede ser de utilidad para las políticas que está desarrollando el gobierno chileno? Sin duda. Precisamente hoy día contamos con la participación de una representante del Instituto Nacional de las Mujeres de México que nos acompañó y mañana en un seminario que vamos a tener, vamos a tener también a la representante de Donos Mujeres en El Salvador a una representante del Centro Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que está en Panamá a otra representante de Donos Mujeres del Centro Regional a una representante de la Corte Suprema de Argentina es decir, mujeres que vienen de distintas organizaciones, de distintos países para poner en común y dar a conocer cuáles son las experiencias que ellas han llevado adelante en la formulación de políticas y planes para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Nosotros creemos que es importante mirar a la región, es importante mirar lo que se está haciendo, lo que se ha avanzado en otros países aprender de lo que no ha resultado y desde ahí mirar también lo que nosotros como país podemos hacer. Siempre se aprende la experiencia de otro y creemos que compartir experiencia es parte importante de lo que nosotros como Sistema de las Naciones Unidas podemos aportar. Muchas gracias.